hasta el momento en cuanto a las probaciones claro hay que ver cuando debuta y todo eso pero pueden observar que los dos que van delante son importados y el caballo número 4 wicked words jlc es nativo y se quedó en el último lugar aproximadamente a unos 8 cuerpos de quite ready que estaba dominando y de sea quake p que estaba en el segundo lugar lo que me sorprende aparte de que se quedó bastante lejos es que los que vienen delante son caballos que nacieron en los estados unidos que viene por dentro es un caballo nativo crianza dominicana de aras del mar colección ciertamente jose francis rojas lo buscó pero eso te voy a indicar que no solamente no solamente los ejemplares son importados sino que también fueron buscados por su jinete sí así que esta prueba es muy valiosa para este hijo de matna su padre wick strike así que vamos a ver qué tal lo puede hacer este primer hijo de matna en pista este es el primero también de que sale a pista por lo menos ok porque hay hay ok vamos a ver entonces ya cuando debute pero ¡Gracias!